hola qué tal soy sergio martín y hoy estoy aquí para traeros el gameplay comentado de esto que veis aquí fórmula 1 2016 la nueva entrega del simulador de la fórmula 1 de code masters que aparecerá en playstation 4 xbox one y pc a partir del próximo 19 de agosto y que ya hemos podido probar en su versión para playstation 4 y nos hemos dado unas cuantas voltecitas a los circuitos que estaban disponibles también hemos podido probar el modo carrera del que luego os hablaremos un poquito y nada espero que lo disfrutéis lo que estáis viendo ahora mismo es una carrera en la que estoy controlando a raikkonen de la escudería de ferrari y estamos dando unas vueltecitas al circuito de china que es uno de mis favoritos no sé qué más me gusta de todos pero bastante rápido tiene curvas así muy rápidas como esta que acabo de dar y que me paso de frenado ahora mismo y bueno que nos va a ofrecer o que me ha ofrecido en esta toma de contacto la primera que yo tengo con este título forma 1 2016 y me alegra deciros que al menos en comparación con la edición del año pasado que al bueno al menos a mí no me pareció tan mala como algunos opinaban efectivamente era muy continuista y quedaba coja en ciertos aspectos pero bueno independientemente de la opinión que tuviéramos del anterior fórmula 1 2016 claramente va a superar en casi todos los aspectos a la edición anterior y así de entrada que es la característica más importante que vamos a poder disfrutar pues el modo online para 22 jugadores simultáneos el cual eso sí no hemos podido probar por cuestiones evidentes y es que en el momento en que hemos tenido acceso a esta demostración o esta versión preliminar de fórmula 1 2016 los servidores de code masters que van a servir para albergar esta esta producción no estaban abiertos entonces bueno nos hemos tenido que conformar con con varios de los modos de juego que presentará el título en su versión offline y pero bueno está bien que lo sepáis no eso por una parte y antes de que se me olvide las imágenes que estáis viendo corresponden a la versión para playstation 4 que no se lo he mencionado antes pero bueno pues acaso lo reitero y que sepáis que bueno por ciertas cuestiones técnicas por así decirlo estáis viendo unos cuantos vídeos a una resolución de 1080p que es como se mostrará el juego pero está corriendo a 30 frames por segundo mientras que en la versión final del título al menos en playstation 4 lo hará a 60 cuadros por segundo y bueno evidentemente ya sabéis que de los 60 a los 30 dista un abismo y más en este tipo de títulos así que está bien que lo sepáis eso por una parte más cosas en cuanto a novedades se refiere evidentemente todo el tema de las licencias de los nuevos pilotos nuevos circuitos que luego os enseñaré el circuito de acerbayán el de bakú que así de buenas a primeras ha convertido no sé si en mi favorito número uno pero desde luego en el top tres de los circuitos que me han gustado de los que aparecen en fórmula 1 2016 de los que van a aparecer mejor dicho y junto a esto se van a unir ciertos detalles menores pero que contribuirán a que el título gane un poquito más en realismo y en rigor por así decirlo detalles como cuáles por ejemplo pues la adición del coche de seguridad el hecho de poder controlar controlar perdón manualmente el embrague y el motor antes de las salidas lo cual añade pues bueno un poquito más de gracia a las a las mismas para que no todo sea tan automático y demás también vamos a poder disputar la vuelta de calentamiento previo al inicio de las carreras que se llama formation labs en inglés y no recuerdo mal y bueno son ese tipo de aspectos no más allá de por supuesto las licencias correspondientes de pilotos equipos la nueva escudería de has por cierto la americana que de hecho también tuve la posibilidad de correr con uno de sus pilotes y la verdad es que me gustó que por cierto otro de los cambios también más significativos que tienen que ver con el juego que es un detalle menor y es que si os fijáis en la parte inferior derecha de la pantalla aparece pues eso una especie de display que le podemos activar o no yo no lo hago porque sinceramente todo lo que tiene que ver con la telemetría a mí se me del coche a mí se me escapa o sea no llego a tanto no si tan friki ni muchísimo menos ya me gustaría a mí pero no pero bueno el caso es que bueno los amantes de la simulación y de la mecánica y de la fórmula 1 en general seguro que le encuentran una gran utilidad y que hay del control pues no sé si os lo he dicho pero yo estoy corriendo o lo voy a hacer tanto en la carrera que estoy viendo ahora mismo con él como en el resto que voy a mostrar estoy corriendo en un nivel de dificultad medio con la trazada ideal o no sé cómo se llama en este caso desactivada como estáis pudiendo comprobar así como la ayuda en frenada también totalmente desactivada eso sí he querido mantener tanto o cierta asistencia en la tracción estoy corriendo con transmisión automática porque bueno como era la primera vez que lo hacía también me parece un poquito follón ponerme ahí a a cambiar de marcha de manera manual y y poco más o sea estoy corriendo más o menos no a pelo pero bueno digamos que a medio camino entre la simulación y el arcade que es bueno a mí por lo menos es una de las facetas que más me gustan de este tipo de juegos que lo puedes personalizar eso por otra parte que estáis viendo ahora mismo quién es esta chica pues bueno es una de las asistentes iba a decir en realidad nuestra gente en el modo de juego carrera el nuevo que va a incorporar fórmula 1 2016 y que en esta ocasión nada más y nada menos que se va a extender a lo largo de 10 temporadas lo cual no está nada mal y sin duda se va a convertir en otra de las grandes innovaciones de las características más importantes que va a incluir la nueva entrega del simulador de velocidad de code masters aquí os voy a enseñar sólo un poquito porque bueno tampoco es que sea lo más vistoso para mostrar en un gameplay comentado así que pero bueno por lo menos para que lo sepáis y también por cierto aparte del modo el modo carrera se va a dividir en dos tanto digamos este que era el digamos el tradicional como otro que se llamaba plus que no llegué a verlo pero tenía muy buena pinta parecía incluso más riguroso que el que el normal pero bueno se lo probaremos en la versión para analizar más cositas como os he comentado antes os quería enseñar pues uno de los grandes alicientes que tiene la actual temporada de la fórmula 1 que es el nuevo circuito perdón de deba q situado en azerbaiyán y que desde luego que es urbano y como todos los circuitos urbanos al menos en mi opinión siempre tienen bastante más gracia que los digamos que los normales no son muchísimo más más vistosos en este caso es o al menos a mí me da la sensación de más rápido que el de monte carlo es menos técnico quizá tiene alguna que otra zona de adelantamiento más que el monte carlo que ya sabes que resulta bastante complicado y desde luego desde luego a mí me ha gustado muchísimo es realmente bello de observar muy muy bonito de pilotar fácil de memorizar por cierto cada una de cada una de las curvas y de las chicas y demás y yo estoy seguro de que bueno en cuanto le probéis os va os va a convencer plenamente igual que lo ha hecho igual que lo ha hecho a mí no y qué más os puedo decir pues un poquito más que no estéis viendo ahora mismo como por ejemplo todo lo que es el apartado gráfico que se mantiene más o menos a los mismos niveles son el mismo nivel mejor dicho que lo que observamos en la pasada edición del título si bien es cierto que bueno al menos a mí me ha dado la sensación de que el nivel de detalle ha crecido un poquito por supuesto cero popping o bueno yo no lo he apreciado supongo que hombre si te pones ahí a mirarlo con lupa algo sacarás pero al menos desde el punto de vista del jugador es decir como piloto que tampoco es que te dé como para estar mirando ahí el fondo al milímetro porque estás más pendiente del coche de otra cosa como es lógico yo no había observado prácticamente pop y el ya os digo que la tasa de 4 por segundo es bastante estable incluso cuando aparecen los 22 coches en pantalla y demás el caso es que da gusto ver el título y luego por supuesto todo el tema de la climatología como estoy viendo ahora mismo que voy a correr un poquito en en mojado algo que se me da fatal yo os lo aseguro pero no hacer mucho el ridículo y por lo menos dar una vuelta sin empotrarme o sin que me empotre que lo que suele pasar en estos casos que siempre me dan por detrás como ahora si no me dan un poquito pero no mucho lo que decía todo lo que es el tema de la llamada por hablar de la meteorología está bastante lograda algo de lo que no demasiados títulos como bien sabéis pueden presumir de estas mismas características y lo cierto es que yo he podido probar tanto ahora mismo lo que estáis viendo es lluvia débil o sea no nos nos penséis que está cayendo un aguacero brutal ni mucho menos y eso que fijaos de vez en cuando las las gotas de lluvia que caen en teoría resbalan ahí por por la pantalla y demás está bastante bien e intenté jugar en pues eso con chubascos brutales pero es se veía prácticamente nada y bueno costaba a ti que ayuda mantener el coche en pista sobre todo ya os digo con pocas ayudas y demás era prácticamente imposible al menos prácticamente imposible para mí evidentemente y bueno qué más cosas desde el punto de vista técnico pues poco más que decir no la buena buena sensación de velocidad tanto desde las perspectivas interiores que ya sabéis que son las que mejor reflejan esta característica en este tipo de títulos pero bueno también jugué desde perspectivas exteriores a los mono plaza y bueno aunque no son mis favoritas en general también se pues eso funcionaban correctamente como es lógico y bueno yo creo que en líneas generales se va a tratar o va a tratarse de una entrega bastante más cuidada y más atractiva desde todos los puntos de vista que la que experimentamos el año pasado y que dentro de nada os ofreceremos pues el análisis correspondiente así que nada hasta entonces chao y